Bien, estuvimos estudiando hace unas semanas atrás lo que es el arrepentimiento, estamos viendo el tema que es el nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo en realidad es lo que dice la palabra, lo que estamos diciendo, nacer, volver a nacer, volver a nacer, cómo se vuelve a nacer. Es muy común decir, estoy naciendo de nuevo a una nueva vida, un nuevo estilo de vida, una nueva dieta nutritiva, alimenticia, haciendo ejercicio, etc. Estoy cambiando mi estilo de vida. Pero el nacer de nuevo bíblico, ¿a qué se refiere? Es un estado del espíritu, un arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir sencillamente eso, un cambio de dirección, un cambio de dirección en tu vida. Cuando generalmente no usamos en ese sentido nosotros esta palabra, pero depende de lo que tenemos, ¿qué cosas es lo que creemos? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? Es a cómo actuamos, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en una renovación, una renovación completa de mente, cómo pensamos, qué es lo que creemos, cómo actuamos, o interactuamos con otra gente. Entonces, todo esto tiene que ver con ese cambio, ese arrepentimiento, ese cambio de dirección en nuestras vidas. Veamos qué es lo que nos dice la palabra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 9, Mateo 9 y verso 13. Mateo 9 y verso 13. Mili, ¿tú lo tienes? Sí, lo tiene ella, pero puede leer, ¿quiere? Mili, tú léelo, después le digo. Ah, ok. Sí, pues, ya aprendí lo que significa misericordia, que es un sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Amén. Nos está diciendo, Jesús es el que está hablando aquí a sus discípulos. Entonces, nos está diciendo que Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para llamar a los pecadores, que son todos, toda la humanidad, al arrepentimiento verdadero, a un cambio completo, profundo. Entonces, ¿qué es lo que te hace que te muevas en el camino que estás hoy día? En esa profesión o en las cosas que haces a diario. ¿Qué es lo que influencia tu decisión de hacer lo que haces en tu vida? Es sencillamente tu manera de pensar lo que tú crees. Si te sientes bien, lo sigues haciendo. Y si no te sientes bien, tratas de rechazarlo y alejarte de eso, ¿cierto? Amén. Entonces, tal vez esta palabra, arrepentirse, no es usada en este sentido hoy en día, pero es comparable con retractarse. Cuando nos gusta algo, nos retractamos, nos retiramos, evitamos estar siguiendo en ese camino. Amén. Entonces, cuando Jesús nos da un gran mandamiento, veamos en Marcos 12, cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento y Jesús reduce la, resume la ley, aquí en Marcos 12, 30, que es lo que nos dice. Ceci, si lo tienes. Yo he tenido problemas con este aparato. Marcos 12. Ya, 12, 30. ¿Es verdad? ¿Es verdad que te debes esforzar, porque está diciendo al final con todas tus fuerzas, verdad? Que te debes esforzar a que todo tu ser completo entre en esa acción del amor. Que ese acto que hagas por amor, que pongas de ti en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, en tu voluntad, que lo busques a Dios sin distracción alguna, que no te impida ese encuentro con Él. Así entra entonces la mente, la voluntad, tu deseo. Y tú, como Alba viviente, estarás, 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 estarás alineados con Dios, con su voluntad. Y vamos a percibir en ese entonces, en esa situación, su presencia. Vamos a poder escuchar de Él y nos va a llenar, porque vamos a sentir su amor, nos va a llenar, a inundar en lo profundo, en lo de adentro, que muchas veces no sabemos cómo reaccionamos. A veces algunos reaccionamos con llanto. Y no es de tristeza, es de una llenura que no sabemos explicar, pero esa es su presencia. Esa es cuando te dice, hijo, hija, yo estoy aquí, tú no estás solo, siempre en mi presencia. Y es así como nos toca con su mano, con su amor. Y con eso, estando en esa situación, entonces Él puede depositar su poder. Y nosotros venimos a ser instrumentos de Él, que a través nuestro Él actúa. Ya sea por una palabra, ya sea por un movimiento, por una ayuda, una acción de ayuda, por diferentes dones del Espíritu Santo. Pero es así como Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. En la última clase estuvimos analizando la posición de los fariseos. Los fariseos, como doctores de la ley, que eran conocedores, eran muchos de ellos abogados también. Eran comparables con lo que hoy día llamamos legalistas, que son muy pegados a la letra. Vamos a revisar rápidamente entonces una historia que es bastante conocida, de un fariseo que vino a buscar a Jesús en una noche. Tal vez en la noche lo hizo para que no sea visto y así no es criticado. Porque obviamente la mayoría de ellos no querían aceptarlo. Lo que Jesús decía ser, hijo de Dios, enviado como el Mesías, el Salvador, el ungido. Veamos esta conversación que tuvo Jesús con este fariseo llamado Nicodemo. Vayamos al Evangelio de Juan. Estamos en Marcos, viene Lucas y Juan a la derecha. Juan 3, y verso 1 y 2. Nelly, si lo tienes. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder tradicional de los fariseos. Una noche fue a rasgo que dijo, Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales y las dudas que hace son las pruebas de que Dios está contigo. Que dice a Dios, te digo la verdad, a menos que marcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. ¿Qué quieres decir? Esclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a dientes? Ok, espera. Espera, ahí nomás, Nelly. Ya, ahí nomás. 1 y 2 nomás será primero. Espérate. Entonces, veamos primero, en el 1 y 2, que Nicodemo está reconociendo en Jesús algo diferente. Algo que no cualquier gente lo tiene. ¿Y qué es? Está diciendo que no cualquier persona puede hacer las señales y los milagros que Jesús está demostrando, si es que no tiene a Dios adentro. Amén. Jesús estaba declarando que él era el enviado de Dios. Al declarar una, esa palabra, si fuera mentira, entonces Dios no va a obrar a través de él. Al obrar con esas señales y milagros, él está confirmando esa declaración que él hace. Amén. Y Nicodemo, entonces, está viendo que realmente sí tiene sentido lo que él declara con lo que hace. En el verso 3, cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, él no entiende. Por eso, en el verso 4 le hace esta pregunta. A ver, Lucho, ¿qué dice el verso 4? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Amén. ¿Qué está diciendo? Porque está pensando literalmente nacer y solo conoce una manera de nacer en esta tierra, que sale del vientre de una madre, ¿cierto? No piensa más allá en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es fariseo. Y los fariseos, estábamos viendo que son legalistas, que son pegados a la letra. Tal cual dice la palabra, significa o quiere enfocarse de esta manera. Entonces, cuando él está diciendo nacer, solamente hay una manera de nacer que nosotros vemos, vemos con estos ojos, pero no pensaba en el aspecto espiritual en absoluto. Así es, todo es a lo que tú ves, a lo que tú tocas, todos los sentidos. ¿Qué nos dice en el verso 5, Mili? Respondeo Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede estar en el reino de Dios. Amén. Amén. Ya hemos visto dos elementos que hay aquí, agua y espíritu. Hemos visto anteriormente, primero Juan 5, 6, nos dice que para nacer en la tierra como humano, venimos con, nacemos en agua y con sangre. Y fueron los requisitos con los que nació Jesús, aquí como humano. Pero acá nos dice, debemos nacer en agua y en espíritu. O sea, primero están hablando, relacionando agua con la humanidad. Primero vienes aquí a la tierra como humano, pero luego, voluntariamente, porque tú reconoces esa necesidad del Salvador, es cuando nacemos en espíritu. Nuestro espíritu se conecta con Dios, con el espíritu de Dios. Amén. Amén. Agua siempre ha sido el elemento del Antiguo Testamento para demostrar limpieza, purificación con el fuego. Pero el agua, si vemos, si recordamos, los sumos sacerdotes y todos los sacerdotes siempre se estaban lavando constantemente. Y ellos ofrecían entonces este acto de limpieza con agua. Cuando Juan, el Bautista, aparece en el Nuevo Testamento y retrocedamos al capítulo 1 del mismo libro de Juan donde estamos, para ver qué es lo que Juan dice. Capítulo 1 de Juan, versos 24 y 25. 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 Los fariseos habían enviado a alguien, a algunas personas. ¿Qué quiere decir? Ellos no querían ser vistos tampoco en este sitio donde Juan bautizaba. Y para tal vez espiar, tal vez interrogarle, como dice en el siguiente verso, hacerle preguntas por ellos, por los fariseos. Entonces, tipo, espías. Cuando le dice, entonces, lo compara, en el siguiente verso, 25, lo compara, si no tienes ningún tipo de autoridad, porque los profetas grandes, los profetas mayores, eran autoridad. Si no eres el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, ¿con qué autoridad haces estos bautismos? Y, ¿qué es lo que pasa entonces en el verso 33 del mismo capítulo? Nelly. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me dio a don San Juan, me dijo, aquel, donde quien vea que el Espíritu defiende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Nos está confirmando lo que estaba diciéndole Jesús a Nicodemo, que Él es el que va a dar ese bautizo. Si Juan, el bautista, bautizaba y ofrecía el agua para el bautizo, ahora Él está aquí para iniciar ese nuevo bautizo en el Espíritu Santo. Amén. Bien, ok, regresamos entonces a Juan 3, y en el 5 vimos que Jesús le dice a Nicodemo, mira, si no reconoces a quien mi Padre ha mandado y ha dado esta autoridad para bautizar en agua, a quien se refería al fan el bautista, 3, 5, 3, 5. Entonces, tampoco vas a reconocer quién es el Mesías. Si alguien no va a respetar una autoridad que sea enviada, no porque sea enviado por el presidente del país, o no porque sea enviado por el embajador de un país, solamente se va a aceptar esa autoridad. Si la persona tiene cualquier nombre, cualquier tipo de autoridad y se presenta con esa autoridad, ya sea por nombre, ya sea porque se declara así, ya sea porque se manifiesta en señales o identificación, depende de cada uno de nosotros que lo aceptemos. Eso es humildad y reconocimiento de autoridad. ¿De dónde viene? En este caso Jesús le está diciendo, esta autoridad viene del Creador de todas las cosas, del Creador Máximo, Dios de Dioses, Rey de Reyes. ¿Y por qué entonces, si no está reconociendo en el Espíritu, no lo ha reconocido, porque Espíritu a Espíritu es donde reconocemos esa autoridad, menos va a reconocer con sus ojos físicos a quien él está mirando en ese momento. Eso es lo que significa cuando nuestro espíritu tiene el hambre de la presencia de Dios, se sensibiliza y es cuando sentimos la presencia está moviéndose, el Espíritu Santo está moviéndose en este ambiente, en este lugar. Cuando estamos en alabanza, es cuando a él le gustan las alabanzas y es cuando más se manifiesta. Su palabra nos dice donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre, de acuerdo. Cuando estamos en alabanza, todos estamos de acuerdo, alabándolo, exaltando su nombre. Entonces, tiene que reconocer esta autoridad y reconocer esa necesidad de moverse de su espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces, vayamos al libro de los romanos, hacia la derecha tenemos, estamos en Juan, viene Hechos y Romanos. Romanos 12, 2. ¿Qué nos dice? Aquí le toca el lucho. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a diseminar un poco este verso, porque tiene varias partes interesantes. Primero nos dice que no debemos conformarnos a este siglo. Conformarse, ¿qué quiere decir? Viene de una palabra griega, su esquematizo, que quiere decir ponerse a la moda, ponerse al día, llevar el mismo patrón del resto, o la misma usanza o costumbre. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Estar al mismo estilo. ¿De quién dice? De este siglo, o sea que se refiere a un periodo de tiempo. El periodo de tiempo en que vivimos, a este mundo, a la comunidad, a la gente, que el resto de gente como viste, como las usanzas que tienen, que no te conformes, o sea que no estés al mismo patrón o al mismo estilo que el resto. A eso se refiere. Entonces, ¿qué más dice? Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué es la transformación? Cambio. Es un cambio. Exactamente. Viene de la palabra metamorfosis. Esa transfiguración de la que Jesús mostró a sus discípulos, a tres de ellos, en un monte, se cambió su presencia, su apariencia. Se transformó en la luz de lo que Él es. Se acuerdan cuando estudiamos, Él es la gloria de Dios, Él es la gloria que ilumina el mundo, la creación. Él es la luz de este mundo. Entonces, sé transformado. Entonces, haz ese cambio, esa transformación. ¿Para qué nos dice entonces? Dice, primero, no os conforméis a este siglo. No sigas la línea de este mundo, sino que transformate, cambia, por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué nos está diciendo? Cuando tú entiendes algo, lo recibes y lo aplicas a tu vida. Quiere decir entonces que este nuevo concepto que estás aprendiendo de aquí, de la palabra de Dios, tiene un nuevo entendimiento, un nuevo impacto en tu vida. Y esto te va a ayudar a ese cambio que necesitas. ¿Para qué? Porque acá nos continúa diciendo el verso, para que compruebes, ¿qué? ¿Qué es comprobar? Para probar. Vas a comprobarlo por ti mismo, vas a ver lo que sí, tiene un resultado positivo. ¿En qué? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces, Dios todavía nos está dando oportunidad de probar que, como dices, degustar. Cuando pruebas una comida, una sazón, lo pruebas con el paladar, ¿cierto? Cuando probamos un estilo de vida, lo probamos con el cuerpo completo, la mente, los sentidos con todo y el espíritu. Entonces, vas a poder comprobar esa voluntad de Dios que es agradable para ti. Tienes la garantía que no te vas a arrepentir de probarlo, de entrar en ese estado. Tienes la garantía que vas a estar contento, vas a estar beneficiado, te va a gustar. Vas a saborearlo y te va a gustar, vas a querer seguir allí. Esa voluntad, el deseo que Dios tiene para ti, es para tu propio beneficio. Es agradable a tu gusto, te va a satisfacer y va a estar completa. Porque esa parte perfecta de Dios quiere decir madurez, quiere decir completo, algo que no va a faltar, nada. Todo va a estar cubierto. Amén. Amén. Entonces, en el crecimiento espiritual, en tu carácter moral, en diferentes áreas de tu vida, que es el trabajo, la salud, la familia, en tu mente, etcétera, etcétera. Todo está cubierto con este cambio bajo la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Esta es la verdadera transformación. Este es el verdadero nacer de nuevo, del que nos habla la palabra en Juan 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer en espíritu. Amén. 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 y control. Entonces, ¿a qué se refiere? Esta es una parábola que Jesús le habla a la gente, donde está diciendo, es un tesoro, ¿qué? Escondido. Es un tesoro que no va a estar para la vista ni al alcance de cualquiera. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo le dice, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer en espíritu. El espíritu está dentro de nosotros, no lo vemos. La gente no ve tu espíritu, no está como la carne, como ve tu apariencia. Está escondido. Este tesoro del reino de los cielos está escondido. ¿Qué quiere decir? Que solo está al alcance en forma espiritual, en forma subjetiva. Cuando tú realmente lo buscas, es cuando nos dice Mateo 7, 7, nos dice, lo encuentras. Tocas la puerta y él te la va a abrir. Lo, lo, eh, ¿cómo dice? Lo buscas y él está a su disposición. Déjame leerlo rápidamente donde nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Siempre que busquemos lo vamos a hallar, lo vamos a encontrar. Y cuando lo pidamos, él va a estar a disposición. Y cuando toquemos la puerta, él la va a abrir. ¿Qué quiere decir? Cualquier pared que tienes delante, en el nombre de Jesús, se convierte en una puerta que él ha hecha abajo. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, este nacer de nuevo por esta parábola que nos dice, ese tesoro escondido, que no te va a importar nada del resto que tienes, sino solamente obtener eso. Y si lo que tienes que para dar, crees que no es suficiente, vas a dejar y venderte, vender, deshacerte de todo lo material, porque eso es lo único importante para ti. Ese tesoro, que es el valor máximo que le vas a dar. Cada persona le da un valor diferente. De acuerdo a tu balanza, es a lo que tú ofreces a Dios. Y aquí se aplica, entonces, lo de Mateo 6.33 que nos dice, busca primero el reino de Dios y todo el resto será añadido. Por añadidura vendrá. Será añadido por sí solo. ¿Por qué? Porque tu tesoro, tu enfoque, no está en el resto de cosas, sino en ese tesoro. Y cuando tu enfoque está en las cosas de Dios, el resto Dios se encarga de proveer. Entonces, cuando tenemos nuestra mente renovada, como la que quiere Dios que tengas, no es que vas a hacer una lista de cosas que harás o que dejarás de hacer. Si dejamos entonces, como nos dice la palabra, una vez que nacemos de nuevo, el Espíritu entra en nosotros y nosotros lo dejamos actuar, las cosas que van a cambiar no van a ser por nosotros. No va a ser por nuestro esfuerzo. La única participación nuestra es la decisión de dejarlo actuar. Entonces, así vemos, por ejemplo, en el caso de adicción, ha habido casos que nosotros conocemos gracias al Señor por misiones que hemos visitado en el Perú. Un grupo de gente, un grupo de gente que ha dejado adicción a drogas y alcohol solo con la palabra. Solo con llevarse en la dirección de lo que nos dice la palabra, actuar como nos dice, recibir realmente, ahí te das cuenta, el nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo obra a través de cada una de esas personas de diferentes edades. Tú ves de chiquitos, desde 14 años a gente mayor de 50, de los 50 también, en que han entregado su vida al Señor y han dejado ese vicio y ahora se dedican a ayudar a otros y están haciendo industria para ayudar, ayudarse entre ellos y salir adelante. Gloria a Dios, porque sabemos que su palabra es poderosa y si lo dejamos actuar, así como han actuado en esta gente que necesita algo grande realmente y no pastillas, así va a actuar más fácil y en cosas más suaves en nosotros si no tenemos esa clase de vicios. Pues sabemos que para un Dios poderoso como es el nuestro no hay nada imposible. Amén. Amén. Vayamos a Colosenses, en el Nuevo Testamento, después de los cuatro evangelios, viene Hechos Romanos, Corintios, sigamos hacia la derecha, pasando Filipenses, viene Colosenses. Galatas, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Colosenses. Colosenses 3, 10. Mili, tú no leíste, creo. Ajá. Y crecido de nuevo, el cual conforma la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Dios va renovando tu mente, creciendo más y más en su conocimiento. Y esto es el proceso a donde nos lleva a esta experiencia, a esta madurez que Él, a donde Él quiere llevarnos. Como dice, revestidos de ese nuevo hombre, revestidos del nuevo nacimiento que tenemos. Es un nuevo ser en nosotros. Y vamos a llegar a su conocimiento pleno, que quiere decir esa madurez. Amén. Vayamos a la izquierda, los tres libros, está Efesios, dos libros. Está Efesios 4, 24. Efesios 4, 24. Nelly, por favor. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser, para tener más objetivos, que es verdaderamente justo y tan. Y veinticinco también, por favor. Así que déjense decir mentiras, digamos que es la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Amén. Estábamos viendo entonces que por dentro ya tenemos esa renovación, ese cambio, ese nuevo ser. Entonces, acá el verso 24 nos está hablando de ese nuevo ser, esa nueva criatura o creación, va a hacer que empecemos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el 25 nos está diciendo entonces que no hablemos mentiras, porque la naturaleza humana, naturalmente, inmediatamente, cuando queremos una excusa, sale una mentira. Dice, ay, una mentirita blanca. No, no hay colores, no hay colores. No hay gamas. Todas son una clase, una sola. Y una mentira es una falta de respeto a Dios, porque no sigue su voluntad. Quiere decir una desobediencia. La misma que ocurrió en el Edén con Adán y Eva. Los pecados, que se llaman en general, vienen a ser todos en un solo aspecto. O es o no es. No hay grados. Ni más grande, ni más chiquito, ni más gordo, ni más flaquito, ni más blanco, ni negro. Todos son o es o no es. Entonces, en el caso de Adán y Eva, ellos pecaron en el Edén, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Sea mentira, es pecado una mentira y no tiene mayor diferencia con una, el matar a alguien. No decir, uy, no, pero es muy diferente. No. A los ojos de Dios es falta. Es una falta de su voluntad. Es una falta o una, ¿cómo se dice? Una falta, una caída, una falla. Una falla. Una falla. Y la falla es la misma. Pero ¿cuál? No importa si es que tú eres homosexual. No importa si vives en fornicación. No importa si vives en mentira. No importa si eres ladrón. No importa lo que hagas tú. Porque Dios, el amor de Dios, es el mismo para todos. Si tú te arrepientes, tú vas a pensar de repente, no tengo arrepentimiento, no tengo perdón. No es verdad. Dios perdona por igual a todos. Entonces, esa, ese modo de vida no te va a llevar al infierno. A nadie lo va a llevar al infierno su modo de vivir o su modo de pensar. No. Y qué es, no más que una sola cosa que te va a llevar al infierno. ¿Y cuál es? Es el negar a Jesús. El no reconocer que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Este es el único, la única falta, la única cosa que a quien rechaza a Jesús está dándole la espalda hacia, hacia a Dios, hacia yendo hacia el infierno. Es lo único. Entonces, en el resto de los otros versos, vayamos rápidamente, 26 y 27, ¿qué nos dice Lucho? El 4, ¿no? Sí, el 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, la ira es una puerta que abre al mal, al enemigo, a tomar acción en nosotros. ¿Qué nos dice el 28, Mili? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Así hizo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece la necesidad. ¿Y qué quiere decir? Que dejes de hacer las cosas, pero estamos hablando que si eres lidiado por el Espíritu, el Espíritu es el que te va a guiar de esa manera. ¿Qué nos dice el 29, Ceci? Eviten toda conversación o cena, por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria que sea de bendición para quienes te escuchan. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, lo que sale de nuestra boca debe ser para edificación, no para destrucción. Porque el poder de la palabra es fuerte, es la misma voz de acción que toma poder sobre las cosas, sobre lo material y la vida de cada uno. Si nosotros vamos a abrir nuestra boca y hablar cosas que no van a exaltar a Dios, entonces estamos haciendo mal también. ¿Qué nos dice el 30, por favor? ¿A quién le toca? Nelly. No, el sexto maricil y el santo de Dios, por la forma en que vive, recuerden que Él los dedicó como suyos y aquí les ha garantizado que serán salvos el día de la reducción. Amén. Se refiere a lo mismo de reconocer el mundo espiritual, que a través de Jesús es por el que nacemos de nuevo y tenemos ese puente, esa puerta, ese camino para llegar a la salvación. ¿Qué nos dice el 31 de 8? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, fritería y maldecencia y toda malicia. O sea, que nos limpiemos de todo lo negativo, básicamente. Y para terminar el 32, mire. Antes, ser benditos unos como otros, misericordiosos, perdonaros unos a otros como Dios también, os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos poner en juego? El amor. Porque si tú amas a alguien, no le vas a desear mal. Si amas a esa persona, no le vas a hablar mal, cosas malas. Si amas a esa persona, no le vas a hurtar, no te vas a aprovechar de ella, no vas a hacer cosas malas. Pues si nos ponemos en los zapatos de la otra persona con un amor verdadero, como es el que Dios nos mandó a su propio hijo para ese efecto, es cuando las cosas que hacemos entonces van a cambiar, van a girar y nuestro interior va a tener esa satisfacción grande, de ese gozo, porque el Espíritu te va a llenar de su gozo y tú lo vas a vivir de esa manera. Amén, amén. ¿Preguntas, comentarios? Sí, hasta ahí. Ahorita te lo traigo. Ahorita te lo traigo, hasta ahora, mi amor. Y este, ¿para orar por alguien? Y este, ¿para oar por alguien? Y ya está.